¿Por qué es tendencia el periodista Carlos Cornejo Alaiza? El día de ayer dijo lo siguiente en su programa en TV Perú, el canal del Estado. El asesinato de un ciudadano a manos de la policía. Víctor Sanabria, y lo vimos todos en las imágenes de la Municipalidad de Lima, muere por el impacto de un proyectil que lo lanza un policía. Para comenzar se llamaba Víctor Santisteban, no Víctor Sanabria, no sé de quién habla este señor. Y el día de hoy se ha dado conocido que el señor ha dejado de trabajar en TV Perú. Y por supuesto la izquierda oportunista lo quiere martirizar. Está comunicando a la noticia de la siguiente manera. Como en las peores dictaduras, como Chávez, como Fujimori, han despedido a un periodista por decir la verdad. Canal 7 no es el canal del gobierno, es el canal de 33 millones de ciudadanos. Dicen más de 50 muertos, ni un solo responsable político, pero a Carlos Cornejo lo mandan a la banca. Qué mala eres, Juliana. Marcos Cifuentes, muy informado de España, dice confirmado que Carlos Cornejo no va más en el canal del Estado. Lucía Albites, lo mismo, ayer en TV Perú Carlos Cornejo dijo la verdad. Y menciona que hoy el canal del Estado lo despidió, solidaridad para Carlos Cornejo. Este señor entonces se ha convertido en una especie de mártir. Pero qué fue lo que pasó realmente. En este comunicado, TV Perú informa que antes del programa emitido el día de ayer, se le informó a Carlos Cornejo que no continuaría más en el canal del Estado, debido a que su contrato terminaba el día de ayer, 30 de enero. Este señor no fue despedido. Se le informó, compadre, tu contrato acabó. Y como es un picón, como es un caviar, dijo, bueno, me voy haciendo escándalo. Y dijo lo que dijo ayer. Pero recordemos además que este señor, en el año y medio en el que Perú Castillo fue presidente, no dijo absolutamente nada acerca de las 51 carpetas fiscales que tenía el expresidente en ese momento. No dijo nada de todos los ministros que eran cuestionados. No dijo nada de todas las asignaciones en puestos importantes en el Estado a personas que no eran idóneas para el cargo. Ahí sí, ninguna persona de izquierda cuestionó su integridad, pero ahora lo están alabando como si fuera un héroe. Este señor no es un héroe, es un picón que se ha ido pateando la puerta diciendo el discurso más políticamente correcto en la coyuntura actual. Para conseguir trabajo en Huayca, en IDL o como Timoteo de Juliana Oxenford. Es una pena el fallecimiento de estas personas, una pena por ellos y por sus familiares. Pero los responsables son los mismos políticos, activistas políticos que les he mencionado y el resto de su aquelarre, que han engañado a la población para hacerles creer que rebelándose contra la autoridad se resuelven sus problemas.